Se acabó nuestro primer programa del año 2012 y como escribió Martínez Ares para su comparsa Calabaza Ya estamos otra vez a tal maero de las coplas Coplas, coplas, no copas, borrachines, se acabaron ya los brindis navideños Vuelta a las rutinas, vuelta a los gimnasios, vuelta a las dietas Y en nuestro caso, vuelta a las andadas con los entrenadores cesados, los equipos al borde del descenso Los de la ley concursal Así que se os quite de la cabeza eso de año nuevo, vida nueva ¿O acaso el Granada pudo decirle a Mourinho lo de Llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre? Pues no, desgraciadamente no pudo Por suerte, si se acaba el mundo este año, como dicen los mayas Eso sacaremos de positivo, niños Deja de escuchar la rueda de prensa de Mourinho ¿Y el Málaga? ¿Pudo demostrar por fin el potencial que se le espera? Pues tampoco ¿Y vamos a dejar de hablar este año en Andalucía de los malditos clásicos Madrid-Barça-Barça-Madrid? Imposible Es más, como avanzadilla hemos tenido este domingo el clásico de la Liga Catarí Entre el Al Corcón y el Al Mería Empate 1 Y ahora que no está Juanito Merino, ¿ganó por fin en Jerez? ¿Qué va? ¿Volvió a perder? ¿Y en Huerva los del Villarreal B? ¿Ganaron de una vez y cumplieron eso de a entrenador nuevo victoria segura? Otro dicho futbolístico que tiró el recre a la basura ¿Y ahora que está en el Sevilla, ha dejado de jugar a José Antonio Reyes en Madrid? Ni eso, fíjate Esperó a su nuevo equipo en la estación de Atocha para jugar en Vallecas ¿Y el Córdoba y el Betis? ¿Han dejado de ser verde y blanco? ¿Y han dejado de recortarnos el sueldo? ¿O de subirnos los impuestos? Por eso en tiempos de penurias económicas solo cabe recurrir a la originalidad Como la que precisamente ha tenido el Sevilla pidiéndole a los Reyes A Reyes Miedo me da ¿Qué porteros se van a pedir entonces por Semana Santa? ¿A Julio Iglesias? Pues eso, que esto tiene pocos visos de cambiar Si me escuchara el cabezón de Bangal me diría eso de Tú siempre negativo, nunca positivo De año nuevo, vida nueva, nada de nada Y es que como diría el propio Julio Iglesias La vida sigue igual Hasta la semana que viene